Bien, seguimos calentando el balonceto, se acerca lo que es el torneo de balonceto superior de Santiago, su edición número 40, 24 de enero, Arena del Ciudad o La Cita, y nosotros entonces estamos visitando los diferentes equipos, ahora estamos en el campo de entrenamiento del conjunto del CUPES, y tenemos a Edwin Espinal, que es de muy grato recuerdo para la fanaticada cupiana, que demostró buena credencial el pasado año, y ha ido ascendiendo sus condiciones como jugador, ¿cómo te sientes ya de cara a lo que será el próximo torneo, con más experiencia, mucho más madurez? ¿Qué nos puedes decir? Primeramente, dale gracias a Dios, como tú puedes ver, nos estamos preparando mentalmente y físicamente para nosotros dar 100% este año de nuevo. Háblame de lo que fue el pasado torneo para ti. Para mí fue una gran experiencia ese gran torneo, como ya usted puede ver, nuestro dirigente nos dio la confianza y nuestra gente, nuestras fanaticadas, confían en nosotros, nosotros dimos 100% nosotros en la cancha, y así fue, tuvimos la corona. Edwin, has estado jugando en diferentes torneos, ¿cómo sientes que ha avanzado? ¿En qué tú crees que ha avanzado? Yo he avanzado en muchas cosas, en la experiencia, tengo un manager que me enseña muchas cosas, que es Santos Ceballos, me viene diciendo las cosas como son, y yo creo que ha cogido un poco de la... Él nos ha transmitido un poco de lo que es y... ¿Sabe? Ajá, y ha jugado muy bien en los torneos, todo es mejorando el tiro. Ya de cara a lo que será el próximo torneo, ¿qué posición te sientes cómodo jugando? Te han dicho qué posición va a estar jugando, ¿cómo estará jugando? Yo creo que me está poniendo en la posición 3-4, de nuevo, pues yo jugué bien esa posición.